Otra mañana más que despierto sin tu sonrisa Estos días me pesan, muero más a prisa La realidad aprieta y no veo la salida Son tiempos de guerra y nunca pierdo la sonrisa Es lo único que me queda, me desespero esta prisa Todo a ti me recuerda a mi habitación más vacía Esto va desde el alma, hasta que nos llegue la madrugada Aunque sienta que una voz me llama, eso no cambiará nada Te dedico todo hasta te dejo mi esperanza Tu nivelas mi balanza, le vendería mi alma al infierno Por más cebada y por más noches junto a ti despertar viendo tu cara Hace tiempo he perdido todo Bailando con la muerte sigue el paso de algún modo Hace tiempo que me mata el pensamiento No se puede esconder todo lo que llevas dentro Si muero, si muero lento, que si en tus brazos Cada amanecer me recuerda tus labios Como le hago pa' calmarla se debe besarte Puedo apreciarte pero no tenerte Eres como el arte, necesaria como el aire En mi alma tus recuerdos tatuaste En mis sueños siempre te busco y despierto Desesperado estoy por el piso Mi habitación más fría, no encuentro la medida Muriendo lentamente sé que no hay otra salida Tus labios son la cura Sentimientos fríos como la luna Ojos cafés que hacen que pierda la cordura Eres como el arte, necesaria como el aire En mi piel tus besos tatuaste No puedo olvidarte como duele amarte No queda más que irme Más que irme Eres como el arte, necesaria como el aire En mi piel tus besos tatuaste No puedo olvidarte como duele amarte No queda más que irme Un saludo No queda más que irme ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a como este